En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos que muero Tu eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento con vanidad Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Música Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento con vanidad Siento con vanidad Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Música Y yo por eso me enamoré Música Música Y yo por eso me enamoré